Mientras le comentamos que uno de nuestros equipos conoció a una mujer que no solo es parte de la Fuerza Armada Salvadoreña, también se desempeña en una rama del deporte que requiere mucho carácter y sacrificio. De hecho, representará a nuestro país en los próximos dos meses en los Juegos Internacionales. A continuación, se la presentamos. Son las mujeres del Verde Oliva. Demuestran valentía y decisiones. ¡Uno, dos, tres, ¡viva el Salvador! Son comandadas por la capitán Yamilet Argentina Solórzano, quien se integró a las filas del ejército salvadoreño en el 2005 y desde ese entonces juró servir a la patria a costa de lo que sea. Pero llega el momento que la voz de mando desaparece y a entrenar. Ella será la encargada de ser una de las dos mujeres que representarán al país en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto en la rama del boxeo, viéndose cara a cara con contrincantes de países como Colombia, Brasil, Argentina y Perú. Desde pequeña, mi familia, mi mamá me llevaba a los entrenos en la vía centroamericana y me gustó bastante. Es un deporte de mucho coraje. Y al entrar a la escuela siempre continué. Y pues la profesión militar considero yo que me ha ayudado de mucho, ya que le ayuda a uno a forjar carácter, coraje, y es lo que uno necesita para boxear. El coraje y carácter que posee en el ring es lo que la llevó a participar en los Juegos Centroamericanos hace dos años. Actualmente, sus entrenamientos son duros, pero piensa en la victoria. Hago dos entrenos, uno por la mañana, que es más que todo la parte física, y por la tarde hago el entreno técnico de boxeo. En cuanto a la alimentación, tengo que mantener un peso, tengo que hacer 57 kilogramos, así que sí tengo que cuidarme un poco, no sobrepasarme. Porque acordémonos que es el boxeo, son golpes los que vamos a recibir, y es de entrenar bastante fuerte, porque no solamente voy a dar, sino que yo también voy a recibir golpes. Los Juegos Panamericanos se realizan cada cuatro años. Son dos ciclos olímpicos que El Salvador no llega a dicha competencia, y mujeres en nuestro país nunca han participado en la disciplina del boxeo. Mucha suerte, Capitán Yamilet Argentina Solórzano. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.